al censo, pero me parece que en las dos exposiciones anteriores se ha establecido cuál es la problemática que tenemos en los censos en Quintana Roo. Una es precisamente la mala fórmula que utilizan al momento de censar, y por eso siempre nos vamos hacia abajo en el número de habitantes. Pero también hay algo más delicado. La pregunta es, ¿dónde cuenta el INE? Digo, perdón, el INEGI. Es decir, ¿qué mapa utiliza para contar a los quintanarruenses? Y nos vamos a dar cuenta que no cuenta a todos los quintanarruenses. Que la zona en disputa no lo cuenta el INEGI, porque los mapas del INEGI dicen que esa zona ahí no vive en quintanarruenses. Entonces me parece que cuando se piensa en estos puntos de acuerdo, donde exhortamos al Ejecutivo y a los ayuntamientos, y ahorita se acaba de hablar incluso de nosotros los diputados, hay que ir a la raíz del problema, y la raíz está en donde está contando el INEGI. Por eso yo de manera muy respetuosa le pediría, y en este momento hago uso de la voz, para pedirle al diputado promovente inicialmente de este punto de acuerdo, que es el diputado José Luis Toledo, sí autorizaría que este en lugar de aprobarse de obvia urgente, se fuera a comisiones para poderlo enriquecer. Porque insisto, el punto inicial del censo que viene en marzo de 2020, estará contando no a todos los quintanarruenses, y no en todo el territorio legal y oficial de Quintana Roo, que deriva del decreto del 22 de marzo de 2019, donde nace el mapa oficial de Quintana Roo. Si este punto de acuerdo no se va a comisiones para poderlo enriquecer, entonces más adelante, en el debate en lo particular, voy a proponer que también se exhorte al INEGI para que nos dé a conocer en base a qué territorio, según ellos, en base a qué mapa, van a hacer su censo. Porque si no, estaríamos dejando fuera a miles de quintanarruenses. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.